Dulces sonidos de flauta, paisajes puros, nieve, lluvia, montañas, mares y palacios, un hondo pensamiento filosófico y poético plasmado en las palabras de hombres y mujeres, cuyas vidas están irremediablemente marcadas por la venganza, se apoderaron de la Pazuela Machado la noche del miércoles. Ambulante, organización creada en 2005 por Gael García Bernal y Diego Luna con el objetivo de promover el cine como una herramienta de reflexión y desarrollo social, presentó el film Venganza del realizador Sergey Kozmanev, restaurado por la Fundación World Cinema bajo la supervisión del director estadounidense Martin Scorsese. Por casi dos horas, el público observó cómo la vida de una familia rural coreana es conducida por el odio y cómo el espíritu de uno de ellos lucha para escapar a tan terrible destino. Una descarga de poesía entre el naturalismo y la sobriedad del campo y poderosas imágenes oníricas hicieron que esta noche la belleza del séptimo arte refugiera en el corazón del Centro Histórico de Masterland.